Un artista, ¿no? Le pusimos la ropita, llegamos al teatro y dice, ¿dónde está el maquillaje? No, maquillaje y todo. Es lo que él había visto todo el tiempo. Exactamente, así lo maquillaron ahí y le dice a mi esposo, bueno dame la pandereta que voy a tomar pandereta. Se pasó toda la noche con la pandereta en la mano, la mano se le puso así, se le hinchó la mano. Pero bueno, es una cosa muchachos, a partir de ese momento yo como que dije, me funciona eso, ¿no? Y era la mascotica que todo el mundo vio conmigo durante los años. Obviamente. Ya después fue creciendo, entró en el conservatorio, empezó a estudiar música. Y yo sentí que él estaba dando el premio antes de haberse lo ganado. Ok. O sea, estaba recibiendo el elogio del público, el cariño del público y sin embargo él no... No tenía obra. No tenía. No, él estaba heredando la obra y heredando el público del papá. Exactamente. Pero eso es muy común, eso es muy común. En los deportistas, en la gente que tiene una historia, muchas veces arrastra con lo que hicieron los anteriores, los familiares cercanos. Exactamente, pero no sé, me dio miedo, o sea, que él pensara que estaba haciendo lo correcto. Y que era tan fácil ganarse, claro. Exactamente. Y entonces le dije, mira, han prohibido a los niños subirse en el escenario. Entonces, hasta que no termine en la escuela, no se puede subir. A aquello le cayó como una bomba. Lloró y todo, y perreta y todo. Pero bueno, nada, oye, esto es una decisión, no puedo hacer la anciana. Entonces se bajó del escenario, estudió como un salvaje. Realmente no le gustaba la matemática, no le gustaba la física, no le gustaba. Lo único que le gustaba era la música. La vocación, eso se llama vocación y es elemental y está adentro, ¿entiendes? Uno sabe lo que quiere hacer en la vida y lo que no. Exactamente. Y bueno, nada, ya después, los últimos años, volvió a la banda porque ya entonces hizo lo que se llama la práctica preprofesional en el grupo. Y cuando se alabó fue a hacer servicio social conmigo. Y realmente era un tipo que tenía mucho, 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 mucho talento. Desde la primera guitarra que le compramos, que era una guitarrita muy mala, que fue la que pudimos comprar en ese momento, y cuando él la tocó, la guitarra sonaba. O sea, inclusive yo, que había estudiado guitarra, que no era más guitarista, que fui buen guitarrista, a mí no me sonaba como él. Ya. Es un tipo que tiene, la guitarra es un instrumento que tiene una colección muy, muy directa con el corazón. Sobre todo la guitarra eléctrica. Está bien cerca, sí, sí, es verdad. Exactamente. Y él siempre, siempre, siempre le sonó. De hecho, cada intérprete, los que hemos visto, sobre todo los que escuchamos muchísimo rock, sabemos que no ha tocado la guitarra igual. Jimi Hendrix, que Eric Clapton, incluso visualmente. Visualmente te das cuenta que la colocan de una manera diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, que la manera de tocar Slash, guitarra, también era muy reconocible. Tú puedes quitarle la cabeza y tú sabes quién es que la está tocando, aunque no la estés escuchando incluso, por la manera en la que se la colocan. Así que eso que me dices, evidentemente, tiene una conexión muy fuerte. Muy fuerte. Con el organismo, con el cuerpo y con el sentimiento. Muy fuerte. Inclusive en un momento donde él decidió dar clase de canto, entonces él empezó a cambiar la olla. Yo le dije, no, 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 fuera de la clase de canto. Canta con tu corazón como tú eres, con tu... Usa tus órganos como te dice Dios, como te lo dan. Como lo sientas. Exactamente. Y realmente, yo, lo que tú decías al principio, tú puedes querer mucho a tu hijo, pero si no tiene condiciones, yo siempre digo, yo le hubiera comprado, para que no pasara trabajo, una máquina y me cargaran los instrumentos. O una máquina y que por ahí te ponga a quedar. Y hasta ahí, pero hasta ahí habría llegado su carrera musical. Lo que pasa es que el tipo es muy talentoso. Yo no sé de dónde saca... O sea, cada vez que graba una canción, cada vez que interpreta una canción, lo hace mejor y no es que la que hizo antes estuviera mal. O sea, es un tipo que tiene un desarrollo tan grande que no para. Me llama la atención enormemente algo. Yo creo que hablas todavía más con pasión de la carrera de tu hijo que de tu propia carrera y los que te están viendo y yo y las personas que sabemos quién es Edesio Alejandro. Yo recuerdo que en aquella primera entrevista que yo hice contigo, 14 años atrás, por ahí aproximadamente, yo era todavía, repito, estudiante de periodismo, yo te decía que el cine cubano, para mí, tenía un componente demasiado, demasiado cercano a la música de Edesio Alejandro. Yo te decía que yo no consumía tanto tu música fuera del cine como la música que habías hecho para el cine. Enamorado completamente de esto. Y entonces me resulta llamativo que prácticamente tú en esta entrevista todavía no has hablado nada de ti. ¿Qué hay por lo que está haciendo tu hijo? Y esto yo creo que, entre otras cosas, es hermoso, ¿no? Es emocionante. Es que ya la gente sabe todo lo que tiene que saber. Dime algo. ¿Por qué la documentalística? De repente, hemos visto que Edesio se dedicó más a la parte audiovisual que a la parte musical. ¿Por qué? Perdóname que te diga algo que vuelva al principio de nuestra organización. Claro. Que no se me vaya a olvidar. Entre las cosas que, las personas que vinimos a entrevistar, entrevistamos también a Luis Conte. Ok. Luis Conte, y por qué voy a volver ahí. Luis Conte, él ha sido produccionista de Madonna, de Gene Saylor, de todas las grandes bandas de música americana. Hablaba de la influencia que había tenido la música africana en el mundo. Luis Conte es, para mí, uno de los percusionistas cubanos que influenció la música que no era directamente de raíz cubana. O sea, en una época como hizo Chano Paulson, los percusionistas cubanos que vinieron a trabajar y se hizo el Latin Jazz. Latin Jazz. Luis Conte ha sido el tipo que ha metido en la música, las influencias de la música cubana es el pop, el rock, el funky. Ok. Y por eso también el Instituto Latino de la Música le dio el premio de embajador del instituto junto a Charles Fox, que es el primer músico norteamericano que se obtuvo este premio. Esta distinción. Y tuvimos el honor y el placer de entrevistar también a Luis Conte, un tipo fantástico. Yo lo conozco hace muchos años pero nunca había entrado en la historia del tipo y en la raíz de su vida, de su creación. Y también fue una experiencia buenísima. No quería dejar de decir lo que es. Por supuesto. Para muchos músicos cubanos ha sido el puente. O sea, tú sabes que nosotros éramos rockeros. Y tuviste un periodo que tu música era de rock. Exactamente. Yo sigo siendo rockero aquí en el corazón. Lo que pasa es que encontré una manera, vamos a decir, distinta de hacer la música y yo creo que es la parte más importante de cada artista. O sea, crear algo lo más personal que pueda y dejar una huella. No, y es que tú has incorporado, a ver, yo que por ejemplo lo que más me interesaría en la vida, lo confieso, es escribir. Y yo creo que